Algo nuevo para el mundo entero Y Romantic Zone con fuego En la mañana cuando me levanto En mi desayuno quiero mi picante No quiero jadisco, ni jalapeño No quiero chipotle, ni vacía Habanero, quiero mi habanero Habanero, en mi mago Habanero, quiero habanero Habanero, solo habanero ¡Sacuroso! Ahora les digo que sin picante La comida no está sabrosa En la sopa y en los frijotes En los tamales En todo no acabe Habanero, quiero mi habanero Habanero, en mi mago Habanero, quiero habanero Habanero, solo habanero ¡Qué rico! Y esto es Y lo más necesitamos En algo nuevo DJ X Y así les digo amigos Que sin picante La comida no está sabrosa ¡Ey! ¡Por favor! Habanero Habanero Quiero habanero Quiero habanero 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 Quiero habanero ¡Qué rico! El habanero Sabroso El habanero Ella quiere El habanero Quiere El habanero Quiere El habanero Quiere El habanero Quiere Quiere Todos les gusta El habanero Todos lo comen El habanero 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 Héroe